Francisco de Macorís, al nordeste de la República Dominicana a través del Canal 10, llegando a gran parte del territorio dominicano y a través de Telenor.com.do para todo el mundo. Continuando con las informaciones, hay una muy lamentable que vamos a comentar más adelante, pero primero vamos a ir con nuestra compañera Camila Merejo, que se encuentra en la zona de Samaná, las terrenas. Vamos a ver Camila, adelante. Gracias, allá en el estudio, continuamos aquí desde las terrenas, recordar a la población el decreto de las autoridades de la clausura de fiestas clandestinas, ya sean privadas o públicas en la playa, y es por eso que aquí, como podemos ver a mi alrededor, varias carpas de las que se colocaban en las playas, en este tipo de actividades, se han movido totalmente hacia parqueos amplios, evitando, en este caso, como dice el mandato, las playas se están colocando de horas tempranas, de igual forma, lo que es armando tarimas en esta área, con presentaciones artísticas que habrán esta noche. Por ende, para continuar lo que es su planificación, como cada año de las terrenas, de su tradición de presentaciones, y para que no se pierda ya lo invertido, pues tienen este montaje en un parqueo céntrico, cerca del cruce, aquí en las terrenas, para no perder ya esa tradición y lo planeado por semanas y meses anteriores. Es por eso de que están hasta ahora respetando la ley, ya que mencioné que es en las playas o balnearios, pero en el ámbito ya terroso, de calle o parqueos, no, no están faltando a la ley. Pero veremos más tarde cómo será el movimiento de los vacacionistas, y si por ahora van a respetar y realizarlo solamente en esta área. Eso es lo que tenemos hasta ahora, por mi parte, desde las terrenas, Camila Merejo, información y prevención de costa a costa. Paso con ustedes allá en el estudio. Por este reporte de la zona de las terrenas, no, Wilson, yo no voy a decir nada de eso. No voy a decir nada. Es increíble lo que ha sucedido. La fiesta no está en la playa, pero la hacemos en otro lado. Los empresarios le doblaron el pulso a las autoridades y al gobierno con esta acción. El asegurismo imperial, como nosotros decimos. Si te das cuenta, cualquier eventualidad que pueda ocurrir en el espacio donde fueron movidas las carpas el día de hoy puede ser peor que dejándolo en la playa. Tú me estás llevando a un lugar prácticamente cerrado. Sobre todo a un vecindario, muchas veces. Y más cerca de... O sea, como quiera el sector empresarial ganó la batalla. Habría que ver la reacción de las autoridades y había que procurar la reacción de las autoridades de esa localidad para ver cuál es su punto de vista. Porque ahí hay una violación a la ley, a la resolución del presidente, al decreto presidencial de la suspensión de esas actividades festivas. Pero ellos dirán que era en la playa ahora y lo que hicieron fue hacer un traslado. Pero que las fiestas que se hacían en otras localidades fuera de playas también se eliminaron. Si tú querías evitar el desorden, es imposible. El desorden, como quiera, va a imperar en este lugar. Bueno, de buenas intenciones está llena la viña del señor. ¿No es que dice el rey? O el infierno. ¿Cuál es de las dos? Bueno, la intención fue buena. Hay que ver ahora qué va a ocurrir. Me dijo Wilson, fuera de cámara, que Papeleta mató a dinero. Papeleta mató a dinero. Bueno, una información muy lamentable.